Los periodistas Edi Febles y Uchi Logra han sido utilizados como tonto útil en favor de la campaña electoral relacionista del presidente Luis Abinader. Los pocos que vieron el documental panfleto a la figura de Luis Abinader, digo los pocos porque realmente me ha sorprendido de que a pesar de que el presidente de la república pautó este documental en todos los canales, en Oran Primetime, pues muy poca gente vio esto. Muy poca gente lo vio. Sí, recuerda que tuvimos a Jurito Jacín aquí y le preguntamos que qué le pareció el documental y él ni sabía. Él dijo, no, yo no veo televisión. Pero si tu referencia a Jurito Jacín que no ve televisión. Él dijo que no ve televisión, pero mira, dándose la maracayo, tienes razón Mario, porque yo trabajo en otro programa, yo trabajo en un programa de radio y ninguno de mis compañeros lo vio. Y eso es grave. Bueno, pero eso es grave porque hay gente que está en el medio. Vamos a hacer una encuesta, ¿quiénes lo vieron aquí? Yo lo vi por la mitad. ¿Pero los tres lo vimos? Yo lo vi por la mitad. No lo vi entero. Él te vio un 40%. Sí, un 40, 50%. Pero claro que lo vi entero. Maracayo lo vio completito. Yo lo vi entero también. Yo vi un 40, 50% y yo lo tengo que decir, pues yo me aburrí. Yo me jaté, pues hay cosas que ya... No, pero yo lo vi intermitientemente, porque aquí ya... Pausa. Ah, ok. Pero lo vi, pero lo vi. Sí, pero bueno, lo sorprendente de Jurito Jacín no es que no lo haya visto, sino que no supiese de él. ¿Me entiendes? Porque estamos hablando que es un hombre que trabaja... Estoy informado, estoy informadísimo. Y trabaja todas las mañanas hablando de los acontecimientos nacionales. Y esto obviamente fue un acontecimiento, fue una cadena, una cadena nacional. Vimos ahí entonces que el documental está hecho con los funcionarios públicos y el presidente de la república. Los funcionarios públicos haciendo una apología a su amo, a su rey, el presidente de la república. Y algunos amigos internacionales que tiene el presidente de la república, como José Bonó, de España. Que seguramente vendrán algunos negocios por allí. Algunos empresarios venezolanos que vimos ahí interesados en el sector turismo, que también hay que estar pendiente con eso. Cuando hablo de los amigos internacionales del presidente, que debemos estar pendientes a esos amigos internacionales del presidente. Porque la última vez que tuvimos un amigo internacional del presidente en el PLD, lo que vino fue después Odebrecht. ¿Te acuerdas? Claro, claro. El amigo internacional de Danilo Medina, Lula da Silva. El hombre que a seis meses de Danilo Medina asumir el poder, a seis meses nada más, en el primer gobierno, vino Lula da Silva. Y fue el primero que dijo Danilo cuatro años más. En el mismo palacio nacional. Bien. Entonces, dentro de ese documental hay dos periodistas, Edi Feble y Uchi Lora. Lo que trataba el presidente de la república era como legitimizar este panfleto con estos dos importantes periodistas allí. Pero hemos recibido la información, y ya hemos hablado de eso en otros programas, de que Edi Feble y Uchi Lora fueron allí prácticamente, señores, engañados. No sabían que se trataba de un documental a la figura del presidente de la república. Y con el propósito de ser lanzado a días de las elecciones de mayo. No sabían eso. Le dijeron que era un documental sobre lo que pasó la república dominicana en la crisis de la pandemia y la crisis de la guerra de Ucrania. Y si se fijan en lo que dicen ellos allí, las participaciones que tiene Uchi Lora está hablando estrictamente sobre, por ejemplo, de los artículos que se vieron afectados con la crisis de la pandemia, los artículos de primera necesidad que se vieron afectados con la crisis de la guerra, todo eso, pero no lo relaciona con el presidente de la república y con la magistral gerencia del presidente de la república que nos venían contando todos sus funcionarios. Y Edi Feble y por igual. Habla muy puntual de la crisis en sí. Y las participaciones de ellos son bastante breves y cortas. Cortas, son cortas y pareciese que si tú dices, bueno, pero vamos a ver, un documental de esta especie que no tiene la intención de ser un panfleto, sino de explicar realmente a la población desde una vista más o menos objetiva. Los protagonistas ahí debieron ser lo de la narración, los que validan el acto del presidente de la república, debieron ser estos periodistas independientes, o sea, su participación debió ser mucho más extensa, mucho más extensa que la participación de Luisín Jiménez, por ejemplo. Luisín Mejía. Perdón, Luisín Mejía. Mucho más extensa que Luisín Mejía, parece en un momento ser el coprotagonista del documental. Obviamente todas las declaraciones de Luisín fueron en elogios al presidente de la república. Y yo decía en foco público que el documental pareciese como que nos obligara a nosotros los dominicanos a tener que ir en procesión al Palacio Nacional y declarar al presidente el benefactor de la patria, como se declaró Trujillo cuando el Sancenón, ¿no? Quien nos salvó. Es lo que uno interpreta del mensaje de este panfleto, ¿no? Entonces, yo creo que Uchilora y Edi Febre deberían pronunciarse, porque la información no ha llegado de personas que estuvieron involucradas en la producción. Deberían pronunciarse. Y decía que por lo menos la que más debería pronunciarse es Edi Febre, porque es ella la que está tratando de llenar los zapatos, los huecos que han dejado estos periodistas importantes como Uchilora, porque ya Uchilora sabemos que está prácticamente desretirada. Pero deberían pronunciarse. Señores, yo fui y no sabía que esto era una estrategia de Bengoa Echea para tirar los días de las elecciones presidenciales. Yo creo que si hubiesen visto Uchilora y Edi Febre, el afiche, el afiche del documental, que en el afiche te lo dice todo. El afiche está compuesto por imágenes que hacen referencia a la crisis de la pandemia, imágenes que hacen referencia a la guerra de Ucrania, y tiene de fondo una cara enorme, que es como la cara de Dios a través de las nubes en el cielo. Esa cara es Luis Abinader, pero de frente a eso tiene la persona de Luis Abinader con una mascarilla y la mano arriba, como el héroe, ¿no? El héroe que nos salvó a la República Dominicana de todo esto. Señores, estamos hablando de un presidente que solamente tiene cuatro años en el poder, y que los niveles que ha enseñado y ha demostrado de la intención de hacer un culto a su personalidad ha superado incluso a Joaquín Balaguer. ¿Dónde está el documental de apología de Joaquín Balaguer? Joaquín Balaguer gobernó 22 años aquí. Si a promedio nos vamos, Joaquín Balaguer debió tener ¿cuántos documentales, panfletos de este tipo? Luis Abinader apenas tiene cuatro años y ya tiene su documental. Imagínense ustedes qué pasaría en otro periodo de Luis Abinader. Bueno, tú básicamente estás buscando de un bajadero, de alguna manera, a algunos de los periodistas que participaron. Yo no creo que yo haya sido tomado de tonto útil. Yo confío plenamente en la fuente que tengo, plenamente. Sí, no, de que yo, yo digo que no creo, oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué? Porque el hecho de que, recuerda que Uchi, Edi, Altacrista Salazar, Marino Zapete, fueron muy contestatarios y contrarios a los gobiernos del PLD. Ellos vieron como una necesidad del pueblo dominicano de salir del PLD. Y el hecho de que ahora, por ejemplo, se vean situaciones peores que cuando el PLD, o iguales en otros casos, y ellos no la refutan, ni siquiera con la misma intensidad, sino por lo menos que la refuten. Esa ausencia de ellos, y ahora sale el documental, y ellos, por ejemplo, no hacen énfasis. No, yo participé, habría que ver si le pregunta a la prensa, habría que preguntarle, sería bueno que un periodista, en algún medio, en algún momento, se cruce con Uchi, con Edith, hasta una llamada, y le pregunté a Edith, yo la vi para su participación en el documental del presidente, y a Uchi, ¿verdad? Ustedes participaron en esa película, donde el presidente es protagonista, dándole adquiescencia y favorabilidad a todo lo que planteó el presidente. Edith, ¿está de acuerdo con todo lo que planteó el presidente ahí? Con todo lo que ha hecho su gobierno, está 100% de acuerdo. No hay nada que usted critique, como usted dejó establecido en su participación en el documental. Yo no creo que ellos vayan a sentir con eso. Pienso que no. Y no lo harán, no porque realmente no estén de acuerdo, sino porque eso sería ya cercenar, de alguna manera, el perfil comunicacional que tienen todos ellos. La más activa de todas es Edith Febles, ¿verdad? Y Edith sí, o sea, con Edith yo solo creo que no más que Uchi, de que la parte en que participó fue con referencia solamente apoyar al buen manejo de la crisis de salud del momento, aunque se utilizó el documental en general en otras cosas. O sea, por eso yo le digo a ti, yo... No, 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 es que tú te pones a escuchar las declaraciones de Edith Febles y de Uchi Lora en el documental y no es que están apoyando el buen manejo de nadie, están sencillamente hablando de la crisis y de los inconvenientes. Sí, pero para el documental, ¿para qué fue? No están diciendo el presidente las medidas que se tomaron, fueron... No tiene que decirle a Maracayo. O sea, a usted lo invitan. Y usted va a participar, lo vamos a entrevistar a usted como comunicador. ¿Para qué? Para un documental. ¿De qué? Del manejo de la crisis. ¿Quién lo va a hacer el gobierno? Usted sabe, usted sabe, para que usted va, usted sabe, porque el gobierno no va a decir, bueno, nosotros manejamos la crisis, nos fue mal en tal cosa, cometimos este error. No lo va a decir en un documental el gobierno. Y eso lo sabe hasta mi gato, no tengo gato, hasta el gato de Aneudi, él lo sabe. ¿Cómo no lo va a saber Uchi? ¿Cómo no lo va a saber Edith? No, claro que no, obviamente. Claro que lo saben. Y yo, obviamente nosotros sabemos aquí que hay un acercamiento al poder, no solamente de Uchi Lora, que está bastante... No, de todo. Marino tenía que no publicaba nada. O sea, meses, ¿sabe qué publicó ahora? Recientemente en Instagram. Tenía meses que no hablaba, Marino Zapete. Y hace dos semanas o tres, puso un post, acabando con Omar, básicamente diciendo que Guillermo era la mejor opción, apoyando a Guillermo Moreno. Bien, nosotros sabemos el acercamiento que tienen estos periodistas con el poder, pero también sabemos que son periodistas que manejan muy bien su oficio y que saben, en el caso que hubiesen sabido el propósito de este documental, porque es que, vamos, es que el documental no lo disimula para nada. No es para nada sutil, señores. Es un documental que termina con la imagen, o sea, en la parte casi final de Luis cuatro años más. O sea, el panfleto no está disimulado ahí para nada. Esto, Uchi Lora es un zorro político que muy bien muchas personas pueden decir, Uchi Lora hizo campaña para el PRM. Y yo creo que sí, pero mantuvo siempre esa cortina de humo de la imparcialidad, objetividad. ¿Y ahora? Que él lo sabe manejar. ¿Y ahora? Bien, es lo que te digo. No creo que él, sabiendo el nivel, el nivel de panfleto que tiene este documento, la fecha en que se iba a publicar, incluso yo digo que hasta la ficha, si se lo hubiesen mostrado, él dice, espérate, así no, tampoco así. Y Edi Feble que sale todos los días dando noticias, dando opinión, cubriéndose de la objetividad y la imparcialidad, evidentemente esto para nada le conviene a Edi Feble, para nada le conviene en su carrera. Está allí porque le dijeron, vamos a hacer un documental sobre la crisis, la crisis que pasamos aquí en la República Dominicana con la pandemia. Obviamente, obviamente, eso está muy traído por los pelos. No es traído por los pelos, Mario, no es traído por los pelos, y yo no estoy diciendo que ellos no tengan acercamientos al poder, no lo estoy diciendo, para mí sí. Lo que te digo es que no sabían que esto iba a ser tan poco sutil, no lo sabían. Vamos a preguntarle, yo quiero que le pongan un micrófono en el frente a Edi, yo quiero que la llamen, vamos a llamarla. Yo quiero ella, por ejemplo, ahora, que Uchi y Marino hicieran más o menos lo mismo. Vamos a retirarnos, señor, aquí, porque yo no puedo justificar salir en el medio y no atacar tabagabundas haciendo el gobierno. Como es mi gobierno, déjame yo quitarme del medio. Ahora, habría que hacer, aunque sea una llamada en el programa de Edi Feble, llamar al aire. Ah, Edi, si una pregunta, ¿usted participó en el documental del presidente? ¿Qué usted piensa de ese documental? Preguntarla, a ver qué me va a responder. Porque yo quiero oírlo, escucharlo de la boca de ella, de la boca de Uchi, cómo ellos explican y justifican eso. Porque no hay otra forma que decir, no, nosotros hicimos la única, ¿verdad? No, nosotros participamos en un documental histórico para recoger, que eso fue lo que nos informaron a nosotros, el manejo de la crisis de salud, que a nuestro juicio, pese a situaciones que suceden, en comparación con el mundo, fue positiva. Nosotros, se manejó la crisis de salud aquí bien. Y en ese tenor fue que nosotros participamos. Lo otro que pusieron, no necesariamente estamos de acuerdo, pero nosotros no estamos. Eso es la única, yo estoy buscando la salida de abajo de un camión. Mira, yo te voy a decir una cosa, Maracayo, yo no dudo de tu fuente, yo no dudo eso para nada. Pero el hecho de decirles, es un documental gubernamental, ya saben que eso es un servicio propagandista. Ya, claro. Ahora, que esté más o menos bien hecho, eso importa, pero no es, pero no tanto. Ellos saben, ellos saben muy bien a lo que fueron. ¿Qué te va a decir Uchilora? Uchilora te va a decir, te va a venir con una evasiva o se puede hacer el loco. Tú sabes cómo se puede hacer el loco, José Maracayo, con lo que tú sabes bien, tú sabes más que yo. En el año 1991, Uchilora, acabó al género del metal en República Dominicana, diciendo que son satánicos, beben sangre, que son de todo. Acabó con lo metálico. Acabó con la moral de todos esos muchachos, que todos sabemos que vivimos en ese movimiento un tiempo, sobre todo yo, y sobre todo Maracayo, que todavía lo es más, porque es metálico de corazón, más que yo. Uno vio que eso era una calunia, una mentira gigante la que hizo Uchilora, pero hoy mismo era el programa de la mañana en ese entonces, y eso concitó la atención de todos los medios. ¿Y qué hizo Uchilora cuando se le consultó en un programa que se hizo sobre una de las bandas legendarias del metal, Abaddon RD? ¿Tú lo llamaste Maracayo? Sí, sí, fui yo. ¿Y qué te dijo Uchilora? ¿Qué te dijo Uchilora? No, no, nunca me contestó. No, nunca atendió la llamada y le dejamos muchísimos mensajes con su asistente, le explicamos de qué iba el asunto. Pero él no te dijo que no se acordaba, que eso no lo recordaba. No, pero eso fue ya después que el documental lo tuvimos que hacer sin la opinión de él. Obviamente yo puse, yo puse dentro del documental, fue un documental para radio, puse los intentos que hicimos de comunicarnos con él, las conversaciones que tuvimos con su asistente, y al final la imposibilidad de comunicarnos con él. Luego, 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 sí, nos mandó a decir que no acordaba muy bien de eso. Que no se acordaba muy bien de eso, pero hizo muchísimo daño. ¿Tú estás entendiendo? Por lo menos tenga la interesa de decir, sí, sí, yo lo hice, mantuvo mi posición. O mira, realmente yo no tenía mucha información. Paradójicamente. No hice ni una investigación completa como el periodista duro que soy. Paradójicamente eran los tiempos donde su hijo, Jani Olora, estaba dentro del mundo del rock y con buena recesión. Y con Jard Rock, porque era Jard Rock que hacía. Sí, sí, rockero, rockero. Entonces, ¿tú entiendes? Eso es lo que te va a pasar, se va a hacer loco. Uchilora sigue en un programa, el de esta misma semana, una cosa así, que lo tiene con la hija, que lo hace desde su casa, ¿verdad? Vía Zoom. Y él nada más abre la boca para criticar el PLD. En estos días estaba la lista de la Iglesia Católica, de los funcionarios, ¿verdad? Por la gente que había que votar y estaba Félix Bautista ahí. Él posó sus ojos nada más en Félix Bautista. Y adujo y se atuvo y recordó los diez mandamientos, ¿verdad? Pero ahí había perremeíta. Ahí había perremeíta, a ti, a ir del gobierno, con proceso. ¿Tú sabes cómo? Está de violación de menores. ¿Y qué dijo él ahí? ¿No dijo nada? ¿Qué es lo que tú me estás hablando? Claro, ellos sabían, coño, a lo que iban. Ellos sabían muy bien a lo que iban. Eso es que dejase de vaina, que dejase de cosas. Óyeme, yo te voy a decir una vaina y no está mal que ustedes hagan eso. No está mal que ustedes hagan eso. ¿Cómo que no? No. Que ustedes hagan comunicación política, eso está bien. Eso está bien. Ahora bien, ahora. Lo que no pueden es seguir criticando a los periodistas que Leónel enlistó en su segunda administración, que fueron los periodistas de Leónel, los comunicadores de Leónel. Y ustedes criticaban muchísimo y le entraban y le decían de todo. Ustedes hicieron lo mismo. Ustedes hicieron exactamente lo mismo. Y, coño, uno no le puede decir a ustedes que son comunicadores políticos. Uno no le puede decir esa vaina a ustedes. Si ustedes son periodistas, oh, usted es bien formado. Pero también hace comunicación política. ¿Y por qué uno no le puede decir a esa maldita vaina? La siguen haciendo. Están parcializados. Hicieron silencio muchísimo tiempo y ahora salen otra vez en campaña. Zapete los otros días nada más hablando de Jean Alain. Mira, Jean Alain es todo lo que uno... Mira, yo pienso muchas cosas que no hizo bien Jean Alain. Yo lo sé. Y estoy casi seguro de que no lo hizo bien. Y estoy casi seguro de que, coño, que si se hace una auditoría, una auditoría sensible y social, sabemos que, coño, que acabó. Pero, diablo, ya hay algo personal, men. No, 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 vamos a estar claros. Hay algo personal. No, no me jodas con esa maldita vaina. Porque tú tienes a uno ahí en el Ministerio de la Vivienda que tú sabes que lo que... Ustedes saben qué es lo que hay con ese hombre. Que cada vez que tú lo mencionas... Mira, ¡fup! Una cola, coño. Más larga que la de Félix. Porque Félix es el único, coño, parece. Fue el único él. Mira, mira, Maracayo. Preséntame a tu fuente, coño. Sí, va a un trombón. Por sinvergüenza. Por sinvergüenza. Preséntame a esa maldita fuente, coño. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Ahí no estamos de acuerdo. Mira, ya para mi participación final con este tema, mira. Nada más el hecho, solamente el hecho, de que el documental saliera ahora, a días, de las elecciones, te dice a ti que no solamente ellos sabían de eso. Yo me voy más lejos. Para mí, Uchi, el mismo Luisín y compañía, son los impulsores o precursores o los autores intelectuales de ese documental para comunicacionalmente sacarle perfil y provecho político ahora, antes de las elecciones para el presidente. Anota lo que estoy diciendo. Esta es la Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita y darle a Me Gusta para seguir creciendo.